Silvia Silvia, cuéntame ahora cómo te fue el fin de semana, que yo estoy aquí jugando, pero yo te escucho Dani, déjate de tanta maquinita y echa a tu novia Que me eche una novia, dice, si yo pudiera y tú te dejaras Que por cierto, me encantó ver este fin de semana a Marta, una compañera de la carrera Me encantó ver este fin de semana la carrera Ay Dios, la carrera, este fin de semana hubo carrera No, es la semana que viene, ¿no? Joda, la Fórmula 1 como está, ¿eh? No se puede perder una carrera Total, luego que es un partidazo, súper cristiano, de penalti ¿Partidazo? ¿Cristiano? ¿Cristiano Ronaldo? ¿De penalti? ¿Eso es Real Madrid? Ah, hoy sigo a Real Madrid, ah, hoy no me lo pierdo, ¿eh? No se me escapa a mí, la Champions Porque esa es otra Va y me suelta, que me estoy poniendo muy gorda Que si estoy embarazada Que cachonda la Marta Que me estoy poniendo muy cachonda Que me estoy poniendo muy cachonda Muy cachonda Muy cachonda de qué, muy cachonda de qué Ya somos dos, esto no puede acabar bien hoy, ¿eh? Embarazada, dice Aunque me encantaría tener algún día un niño o una niña Bueno, el sexo me da igual Mientras no sea algo salvaje Cuento contigo, como padrino de este ya Me encantaría tener sexo salvaje contigo ya Eh, Silvia, perdona Perdona un momento, ¿podrías repetirme lo último que dijiste? Pero despacio Me encantaría tener sexo salvaje contigo ya Ahí voy, a tomar por culo Ani, ¿qué haces? ¿Como padrino? O... Como padre Ay... ¿Sabes? ¿Sabes loиновá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con traición? ¡Gracias!